De 46 millones, hoy estamos en 18 millones, hemos bajado bastante. La reducción del déficit de la empresa Miteleférico se dio gracias a los recortes principalmente en personal y equipamiento que no era imprescindible. Esos 130 ítems implican que al año ahorramos 9 millones de bolivianos. Hasta la fecha, sin haber contratado de enero hasta este momento, hemos ahorrado cerca de más de 4 millones de bolivianos. No solamente, no contratar esos 130 ítems. Precautelando la seguridad de los usuarios, se dio a conocer los próximos cortes programados para trabajar en el mantenimiento. Y ahora vamos a empezar a partir del 12 de julio al 16 de julio. La otra línea que ha sido programada, que es la línea blanca, la línea celeste vamos a intervenir del 19 al 23 de julio. También la línea naranja del 26 de julio hasta el 30 de julio. La línea 2 va a entrar en mantenimiento desde el 15 de noviembre hasta el 20 al 90. Y la línea verde va a entrar en mantenimiento desde el 28 de noviembre al 3 de diciembre. Y atención a propósito de Mi Teleférico y el...